Tenemos a una joven cubana que cantaba tangos y canta tangos, admiradora ferviente, así como yo, de Libertad Lamarque, pero dotada por una preciosa voz. Holguita Chorens, que canta para Libertad Lamarque en Sábado en Grande. Diez amares de la rabat, tu sombra fue mi compañera, de mi niñez sin esplendor, la amiga fue tu madre selva, cuando temblando mi amor primero, con su esperanza besó mi alma, yo junto a vos, ahora es feliz, cantaba así mi primera confesión. Madre selva, semplor, que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor, tu humilde caricia es como el cariño, primero y querido que siento por él. Madre selva, semplor, que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel, y todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasaron los años y mis desengaños, yo vengo a contarte mi vieja pared. Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente, que amaré del mentirazo y del dolor se ríe la gente. Hoy que la vida me ha practicado y me ha enseñado su credo amargo, vi esa pared con emoción, me acerco a vos y te digo como ayer. Madre selva, semplor, que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor, tu humilde caricia es como el cariño, primero y querido que nunca olvide. Madre selva, semplor, que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel, y todos los años tus flores renacen, porque ya no vuelve mi primer amor. Si todos los años tus flores renacen, porque ya no vuelve mi primer amor. Si todos los años tus flores renacen, porque ya no vuelve mi primer amor. Bravo, claro que sí. Hoy dice que vence mi sábado en grande.